¡Vamos a ver! Diana 6, Adam, el rey gana 6, sube. Sousa va ganando 5, 4. ¡100! ¡100! ¡100! ¡60! ¡100! ¡100! 140 100 121 96 24 25 25 21 139 24 48 48 48 48 49 49 50 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51 50 52